Hola a todos, muy buenos días. Hoy vamos a hacer un nuevo vlog de lo que como en un día. Los que no me conocen, soy Manu. Bienvenidos a mi canal. Yo sigo una dieta keto, que es una alimentación baja en carbohidratos, con grasas adecuadas y proteínas moderadas. Entonces, les voy a mostrar lo que como hoy. Comencé el día con un café de Starbucks. Después de... hice una vuelta por la mañana, pasé por Starbucks, pedí un café americano con dos dedos de leche de almendra y dos dedos de agua. Pedí que hicieran eso como un latte y un pump de vainilla sugar free. Algo importante de las leches vegetales de Starbucks, en la mayoría de Starbucks del mundo tienen azúcar. Entonces yo por eso la pido como muy medida y en menor cantidad porque me gusta el café grande y en un venti normal. Serían muchísimos gramos de azúcar. El pump de vainilla sugar free, calculen más o menos un gramo de carbohidratos por cada pump. Así eso si no tengo azúcar. Entonces son como las 10 y pico de la mañana, es un poco temprano para la hora que yo normalmente como por primera vez. Pero pues tengo hambre ya, entonces quiero comer ya, aprovechar que es fin de semana en la casa. Veamos lo que hay en la nevera. Muy bien, apenas hay tres huevos. Tengo que pedir para hacer unas recetas ahora entonces. También tengo tocineta. La tocineta que yo compro, la compro como en una distribuidora, en una carnicería. Ya les muestro cómo es. Voy a coger un poco de mantequilla. Tengo mantequilla alpina. Y qué más, qué más. Blah, blah, blah. Queso de cabra. Ahora por la tarde tenemos un almuerzo, entonces no, pues no voy a hacer. No va a ser nada demasiado elaborado, pero bueno, rápidamente les muestro lo que tengo en mi navera hoy. Acá arriba tengo estos rollitos de queso y prosciutto. Tengo queso de cabra, soy amante a los quesos, queso azul, sección de salsas picantes, valentina no puede faltar, sriracha, cholula, salsa verde. Acá tengo suero costeño, que es como crema agria. Una salsa de tomate baja en calorías, que más que baja en calorías, tiene muy poca azúcar. Entonces hago una salsa barbecue con esto. Crema de leche. Más picantes. Un vino. Agua. Coca-Cola cero. Tomate, cebolla, brócoli. Y por acá, tomates cherry, limón, maracuyá. Acá se tomamos Coca-Cola cero bastante. Acá tengo queso mozzarella. Voy a hacer unos chapos con esto más tarde. Salchichitas de color. Compramos en estos días varios paquetes. Esta es una de nuestras marcas favoritas de carne acá en Colombia. Muy bueno. Salchichas rancheras, salchichón. Bueno, acá tenemos bastante comida ya preparada. Acá esto, algunas cosas son mías, otras de Carmen. Bueno, jalapeños. Ajo, salsa de pizza, ají. Este es el yogur que he estado usando. Se llama Poi. Quiero que vean a ver si acá enfoca los macros. Por 170 gramos. Solo tiene 4 gramos netos de carbohidratos. Está súper bien. Y tiene grasa. Que la mayoría de yogures griegos no tienen grasa. Tengo más mantequilla, más queso. Leche de almendras. Una leche de Carmen. Esta es la tocineta. No sé si se enfoca bien. La compro en una distribuidora, en una carnicería. Entonces es literal tocineta, sin nada más. No es curada. Voy a cocinar dos tajadas. Ya estuvo listo el desayuno. Entonces, 3 huevos. Me cociné al tiempo con la tocineta y se me fue durando bastante. Y tengo una onza de queso de cabra. Con todo eso le voy a echar un poquito de mi seasoning favorito. Everything but the bagel seasoning. Deli, deli, deli. Lo consiguen en Trader Joe's en Estados Unidos. No lo he visto en ningún otro lado, la verdad. Y acá tengo mi café de Starbucks. Como les conté, tengo que pedir huevos. Tengo que pedir varias cosas. Pero creo que solo voy a pedir huevos. No sé si ustedes lo gusten. Espérenme y les muestro. Hay una aplicación. Acá en Colombia está en varios países. De Latinoamérica se llama Rappi. Yo pido por ahí. Voy a supermercados. Por ahí pido los huevos. Llega muy rápido. Y algo súper chévere. No sé si vieron mi video anterior. Es que tengo una alianza con RappiPay. Que es como un PayPal para Rappi. Es para pagar de forma, digamos que, electrónica, automática. Sin necesidad de usar tarjeta de crédito. Entonces es muy bueno porque yo recargo mi cuenta. Desde mi cuenta de ahorros. O también la pueden recargar con una tarjeta de crédito. En caso que necesiten. Entonces pongo... Bueno, es que está mi dirección. Método de pago PayPal. Y lo pido. ¿Qué pasa? Si no tienen PayPal pueden pedir RappiPay. RappiPay es que se llama. Pueden pedir su tarjeta de RappiPay. A abajo les voy a dejar el link. Por ahora solo está disponible en Colombia. Y si usan mi código que es ManuelaPay. Al hacer su primera recarga. Les van a dar 10% más. Háganlo. De verdad vale la pena un montón. Y a mí me ayuda. Pues porque muchas veces yo no tengo efectivo. O quiero pedir algo y que llegue a la portería. RappiPay es súper bueno. Los voy a pedir para hacer varias recetas hoy. Voy a comerme esto. Y ya volveré con ustedes. Apenas vuelva a comer. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí les mostré todo lo que había. Y yo lo que hice fue servirme en un bowl. Entonces acá puse lechuga de base. Este es pollo con una salsa como tipo mole. Carne molida. Queso fresco. Acá cogí un par de chipotles adobados. Crema agria. Sour cream. Guacamole. Y simplemente lo que hago es mezclar todo. Como se dieron cuenta, es como una reunión grande. Entonces me queda difícil filmar y comer allá. Pero les quería mostrar mi segunda comida del día. Volví, pero hoy ya es el día siguiente. Ayer realmente después del bowl de almuerzo de comida mexicana que vieron, no comí mucho más. Y les quiero decir que tranquilos si eso les pasa. Por lo menos esa es mi opinión personal y mi experiencia. Muchos intentamos o somos lo más organizados posibles. Y queremos cumplir esos macros diarios. Pero si yo llega el final de la noche y no tengo hambre, no me voy a obligar a comer. Por lo menos como en este momento de mi proceso. No, no soy como tan, tan exigente conmigo misma y con los macros. Tanto para un lado como para el otro. ¿Qué pasa? Si todos los días estoy comiendo menos o si todos los días estoy comiendo más y pasa todos los días, ahí ya lo reevaluaría. Pero si ayer, bueno, vieron mi primera comida. ¿Qué fue? No sé cómo a las 10, 11. Ya ni me acuerdo. El almuerzo fue tipo 3, 4 de la tarde. No sé si en el video se veía como lo grande que era, pero era bastante comida de cada una de las proteínas. Era por lo menos 150, 200 gramos. O sea, fue un bowl de bastante comida y quedé bien. Y ya, eso fue lo que comí durante el día. Después tomé agua con gas, Bretaña realmente como soda, con zumo de limón. Después tomé agua aromática como té caliente. Ya, me dormí súper temprano porque ayer fue un día como muy movido. Entonces no me estreso demasiado en esos días que será que en mi ventana de 8 horas, como dos veces, como tres veces, realmente determino y dejo que lo que pase en el día, sobre todo en los fines de semana, soy más flexible, determine las veces que voy a comer. No me estreso. Hoy me levanté, no sé, temprano. Tomé agua. Salí a desayunar con mi papá. Desayuné como a las 9. Entonces, digamos, comí más temprano de lo normal. Tenía bastante hambre. Pero pues claro, mi última comida había sido a las 4 de la tarde del día anterior. Les quiero mostrar. Ahorita he estado en el mercado. Compré varias cosas para unas recetas que voy a grabar hoy. Entonces compré lechuga. Crema de coco, leche de coco. Varios en recetas que de hecho me dicen como, ay Manuela, tu leche, tu crema de coco es sólida, pero la mía yo la abro y es líquida. Depende mucho de si en donde ustedes están, hace frío o calor, como en Bogotá. Bueno, acá está súper soleado ahora, pero es realmente una ciudad de clima frío todo el año. Pues esto a temperatura ambiente va a estar sólido. Si están en Cartagena o alguna ciudad de clima caliente o en verano, pues puede que esté líquido cuando lo abran. A ver, ¿qué más compré? Ah, finalmente voy a hacer los nachos que les prometí. Tenía todos los ingredientes menos chicharrones, que es un ingrediente principal. Entonces, nachos coming soon. Con Carmen compramos unas moldes para hacer paletas. Entonces, hoy vamos a hacer paletas de limonada de coco. Van a quedar increíbles, ya las quiero hacer. Y compré para un sánduche de chafels que voy a hacer. Jamón, esto es de pavo creo, no, jamón de cerdo. Comprar jamón y en realidad carnes de delhi puede ser algo complicado porque muchísimas, muchísimas están procesadas con soya, con algún tipo de harina, con gluten. Es difícil encontrar delhi meats, digamos que jamones cortados sin gluten. Dos opciones. La primera, si es muy de vez en cuando que van a comer o simplemente es en una reunión que hay eso o ya no hay otra opción y es muy de vez en cuando, pues relájense, vean que no tenga mucho azúcar, cómanse, no se van a morir, probablemente no van a salir de ketosis. Pero si es un tipo de producto que están comiendo todos los días, yo si no comería una carne procesada que tuviera gluten o que tuviera soya o un montón como de maltodextrin y cosas añadidas raras. Esta es marca Hormel, me gustó mucho, seguro se consigue en Estados Unidos y otros países. Los ingredientes son carne de jamón, agua, sal, polvo de apio, polvo de cereza. Ok. No sé para qué polvo de cereza. Pero está súper bien, solo tiene un gramo de carbohidrato por cuatro tajadas. Entonces esto es lo que voy a usar para un sándwich que voy a hacer hoy. Me está escribiendo Carmen, que está un poquito enferma y no puedo salir a desayunar, diciéndome que sí me demoro. Entonces mejor dejo de grabar, porque literal estoy al lado de la casa. Espero que les haya gustado lo que comí ayer realmente. Y para mostrarles que es importante ser flexibles. Si estamos en la casa y podemos controlar lo que vamos a comer, está bien, comí un buen desayuno, después me di cuenta que había buenas opciones en el almuerzo, comí un montón y ya no tenía más hambre, no me estreso. Si de pronto las opciones de comer no hubieran sido tan buenas, como poquito y después como mucho. Espero que les haya gustado el video. Si es su primera vez viéndome, me encantaría que se suscribieran a mi canal, hagan clic y activen la campanita de notificaciones, porque de verdad subo videos tan seguido que si no lo hacen, seguro se van a perder alguno. Por favor comenten en los comentarios, me encantaría saber para ustedes qué días es más fácil comer, qué todo mantenerse. Los fines de semana que pueden cocinar más o entre semana que digamos hay unos horarios más establecidos. Si les gustó olvido denle like y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao! ¡O ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.